Buenos días de nuevo, es un placer estar en la tierra del encanto Es difícil para un tejano aceptar que pueda haber un estado más hermoso que Texas Tal vez oyeron de la persona que murió y fue al cielo Y cuando Pedro le estaba dando una gira Encontró que tenían unas personas tras las rejas, como presos Y este señor se sorprendió y le dijo a Pedro que está pasando Y Pedro me dio la cabeza y dijo son tejanos, si los soltamos se regresan Este puede darles una idea del orgullo verdad de los tejanos El título del libro que mencionó el hermano es Doctrina del Fin Que es el libro que el señor nos ayudó a escribir Yo por lo general no menciono mucho mis libros Porque no quiero que me vaya a pasar lo que le pasó a un autor Que le preguntó a una persona, ha leído usted mi último libro Y la persona le dijo si, espero que sea Y dijo que significa, dice que sea su último libro Así es que por eso si es bueno tener algo de humildad Y simplemente dar gracias a Dios que nos ha dado el privilegio De escribir y a propósito tenemos esos libros Acerca de cómo compartir el mensaje de salvación con nuestros amigos católicos Hablando acerca de esto Uno de los desafíos más grandes que tenemos Es saber cómo comunicar el mensaje de salvación A personas A veces que tienen preguntas, a veces que tienen dudas A veces que tienen prejuicios A veces que no tienen interés En escuchar el mensaje de la palabra del señor El diálogo de Jesús con la mujer samaritana Nos ayuda a saber cómo comunicar el mensaje de salvación En una forma que las personas escuchen Y que reciban a Jesucristo como salvador personal Este diálogo lo encontramos como ya sabéis En el evangelio de San Juan El capítulo 4 Y el diálogo comienza con el versículo 4 Voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas Porque vamos a estar refiriéndonos a esas porciones de la escritura Pero preguntamos ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Para comunicar con esta mujer Que tenía otras tradiciones Que tenía mucha confusión Y que es evidente que si algo conocía Acerca de Dios No lo estaba tomando en cuenta En su vida Lo primero que Cristo hizo fue cultivar amistad Leamos de los versículos 4 al 7 De Juan capítulo 4 Y le era necesario pasar por Samaria Y vino pues a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob Dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era la hora sexta Y vino una mujer de Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber ¿Cómo cultivó amistad Nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo Primero saliendo de su camino Acostumbrado geográficamente Dice aquí Y le era necesario Pasar por Samaria Lo cierto es que los judíos Rodeaban Samaria Cruzaban el Jordán Subían y luego lo cruzaban de nuevo Para no tener que estar en Samaria Recuerdan cuando los samaritanos Enseña la palabra del Señor Le rehusaron hospedaje a Jesucristo Y a los apóstoles ¿Qué dijo Juan? El apóstol del amor Señor quieres que roguemos Para que les caiga fuego Eso tal vez indicaba la actitud De los judíos Hacia los samaritanos Pero la palabra que le era necesario Es en solo una palabra en griego Dei que significa Una obligación divina Esa es la palabra que Jesús utiliza Cuando dice Me es necesario ir a Jerusalén Y dar mi vida ¿Estamos dispuestos a salir De nuestro camino acostumbrado Para poder compartir el mensaje Con personas que lo necesitan? Cuando yo estaba trabajando Con la Junta de Misiones Uno de nuestros colegas Me contó esa experiencia Él viajaba mucho Así como yo Pero decidió En el aeropuerto En Atlanta Escoger a un agente Cada vez Y aún si había más personas En esa línea Él se esperaba Él estaba orando por él Y un día Si la gente le preguntó Le dice ¿Tú viajas mucho? Le dice Sí ¿Por qué viajas tanto? Dice Porque voy A diferentes lugares Para ayudar a las personas A saber Cómo Cómo comunicar el amor De Dios A los que se sienten Lejos de Dios La gente le dijo Yo me siento lejos de Dios Mi esposa está Para divorciarse de mí Y este hermano le dijo ¿A qué hora es su Tiempo de refresco? Dice En cinco minutos Te espero Tomaron café La siguiente visita De nuevo La tercera visita De nuevo Lo guió Para Cristo Porque se concentró En una persona ¿Qué de las personas Que están a nuestro Derredor Que nos sirven En las tiendas En los diferentes Oficinas comerciales Y demás Y aún en nuestra Comunidad Estamos tomando El tiempo Para conocerles A estas personas Estamos dispuestos A salir de Nuestra rutina De la iglesia A la casa A la escuela Al trabajo A la iglesia De nuevo Es importante Salir de nuestra Rutina Para conocer A estas personas Salió de la rutina Geográfica Pero luego De la rutina Social También Comenzando De nuevo Con el versículo Siete Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar De comer La mujer Samaritana Le dijo Como tú Siendo judío Me pides a mí De beber Que soy Mujer Samaritana Porque los judíos Y los samaritanos No se tratan Entre sí Explica Juan No era costumbre Que un judío Is a dead Samaritan Jesucristo Por amor Hizo a un lado Esas costumbres Esas restricciones Para poder Comunicar El mensaje Con la mujer Samaritana Estamos saliendo De nuestra Rutina Social Cuando fue La última vez Que usted Invitó A una persona Que no es Creyente A su hogar Para una comida Nos habíamos mudado A Syracuse Porque yo fui Nombrado El director De misiones De la convención Nos dimos cuenta Que en nuestra cuadra No había Un solo Creyente Evangélico Mi esposa Comenzó A comunicarse Con las personas Era la noche De navidad Y nos dimos cuenta Que al cruzar La calle Estaba una señora Con dos hijas El esposo La había abandonado Y estaba sola Ahora la cena De navidad Siempre ha sido Una cena Para nuestra Familia Pero la invitamos A ella Y vino Cenó Con nosotros Celebramos Leímos La historia De el nacimiento De Jesús Como resultado De esto Ella comenzó A hablar Con las otras Señoras De la comunidad Invitaron A mi esposa Para tener Un estudio Bíblico Evangelístico En esa comunidad Personas recibieron A Cristo Hogares Se fortalecieron El mensaje Se compartió Solo Porque invitamos A esta señora A nuestro hogar Cuando se sentía Tan sola En nuestra cultura Tenemos el concepto De la confianza Yo recuerdo Mi abuelito Decía Esa es una persona De confianza La idea es Es alguien Con la cual Puedes Conversar Puedes Aceptar Lo que dicen Es importante Establecer Esta relación De confianza Yo quiero Ilustrarlo De esta manera Usted está En una esquina Aquí en Abuelquerque Y está Está tosiendo Y estornudando Y pasa una persona Usted nunca La ha visto La persona Dice Oh Noto que tienes Un resfriado Mete su mano En el bolsillo Saca una botellita Con un líquido Verde Y le dice Mira Tómate esto Te va a ayudar ¿Cuántos lo tomarían? Usted está En la misma esquina Pero su mamá Pasa Y le dice Hijito Hijita Noto que tienes Un respirador Mira le puse Esta medicina Esta botellita Tómalo ¿Cuántos lo tomarían? Yo creo que si ¿Verdad? Yo recuerdo Una conferencia Todos levantaron Su mano Menos una persona Y le dije Usted no No Su mamá Se la da Y no la tomaría Y dice Usted no conoce A mi mamá Pero en la mayor Parte de los casos ¿Qué es la diferencia? La botellita El rótulo El líquido La confianza Y es muy importante Establecer Confianza Con las personas Y esto lo hacemos A través de Nuestra comunicación Con ellos Si nos ganamos La confianza Van a aceptar Una invitación A un estudio bíblico En nuestro hogar Y a veces Para hacer eso Tenemos que salir De nuestra rutina Para que ellos Puedan escuchar El mensaje De salvación Cultivar amistad Mientras Comparto este mensaje Estoy orando Que el Señor Traiga a la memoria A la mente De ustedes Nombres de personas Familiares Vecinos Conocidos Colegas Que necesitan Escuchar El mensaje De salvación Y que ustedes Puedan Profundizar Esa amistad Cristo Cultivó amistad En segundo lugar Creó interés Cultivó amistad Creó interés Lo hizo Con su manera De tratarla Ella se dio cuenta Que Él era Diferente Había Había algo Diferente En esa persona Porque Tomó tiempo Para hablar Con ella Porque Mostró Interés Nosotros Con nuestro Estilo De vida La forma En la cual Vivimos Y hermanos Aún La forma En la cual Enfrentamos Aún Los Los Sufrimientos De la vida Impresiona A las personas Hay cuentas Personas Que se dan Cuenta De cuando Perdemos A un ser Querido Hay una Diferencia Cuando mi Padre Fue para Estar Con el Señor Mi familia Me pidió Que yo Oficiase En el Funeral Que puede Decir Uno Cuando el Ser Que le Dio La Existencia Está Allí Al Frente Y cuando Hay ese Sentir Profundo De Pesar Pero Uno Puede Hablar Acerca De la Presencia Del Señor De la Esperanza Que tenemos Mi Hermano Que estaba En el Servicio Militar Invitó A un Colega De Él Y Vino Y se Quedó Sorprendido Y Dijo Que Diferente Es Asistir A un Funeral De Creyentes Creó Interés Por su Estilo De Vida Creó Interés Con sus Palabras Versículos 10 Al 15 Respondió Jesús Y le Dijo Si Conocieres El Don De Dios Y Quien Es El Que Te Dice Dame De Beber Tú Le Pedirías Y Él Te Daría Agua Viva La Mujer Samaritana Le Dijo No Tienes Con Que Sacarla Señor Y El Pozo Es Hondo De Donde Pues Tienes El Agua Viva Acaso Eres Tu Mayor Que Nuestro Padre Jacob Que Nos Dio Este Pozo Del Cual Bebieron Él Y Sus Hijos Respondió Jesús Y Le Dijo Cualquiera Que Bebiere De Esta Agua Volverá A Tener Sed Más El Que Bebiere Del Agua Que Yo Le Daré No Tendrá Sed Jamás Sino Que El Agua Que Yo Le Daré Será En Él Una Fuente De Agua Que Salte Para Vida Eterna Ella Vino A Sacar Agua Física Cristo Comenzó Por Allí Y Luego Le Habló Acerca Del Agua Espiritual En Muchas Ocasiones Hermanos Cuando Ayudamos A las Personas En Sus Necesidades Sus Problemas Sus Desafíos Ellos Comienzan A Escuchar El Mensaje De Salvación Cuando Estaba En Nueva York Prediqué En Una Iglesia En Manhattan La Primera Iglesia Bautista De Manhattan Una Campaña De Tres Días Tuvimos 79 Profesiones De Fe 79 Personas Recibieron A Cristo Como Salvador Y Entonces Yo le Dije Al Pastor Le Dije Sin duda Que han Hace Un Trabajo Excelente De Cultivar A Estas Personas De Traerlas Para Que Escuchen El Evangelio El Pastor Me Dijo Más Que Todo Es El Trabajo De La Hermana Sánchez Una Hermana Cubana Que Vive En Un Edificio De Apartamentos Y Le Dije Vamos A Verla Yo Quiero Aprender De Ella Y Le Dije Hermana Me Dicen Que Casi Todos Los Que Hicieron Profesión De Fe Es En Esa Campaña Son De Este Apartamento Que Se Hace Oh Hermano Dice Yo No Sé Dice Solo Cuando Llega Una Familia Nueva Yo Les Llevo Comida Les Explico Acerca Del Apartamento Y Demás Y Les Ayudo Con Lo Que Necesiten Cada Mes Tenemos Una Celebración De Cumpleaños Y Todos Los Que Han Ten Cumpleaños Celebramos Con Ellos Si Si hay Necesidad Yo Les Ayudo Le Dije Usted No Sabe Pero Yo Sé Porque Usted Les Está Administrando Ellos Se han Mostrado Dispuestos A Escuchar La Palabra De Dios Y Ella Tenía Estudios Bíblicos Con Ellos Entonces Fue Interesante Saber Que Las Personas Que Ella Trajo Solo Estaban Esperando Que Yo Me Callara Para Pasar Al Frente Porque Ella Ya Les Hablado De Jesucristo Cuando Tomamos El Tiempo Para Crear Interés A Traves De Ministerios A Las Personas Ellos Escuchan En Tercer Lugar Jesucristo Comprendió La Situación Cultivó Amistad Creó Interés Y Comprendió La Situación De Esta Mujer Versículos 16 En Adelante Jesús Le Dijo Ve Y Lama Tu Marido Y Ven Acá Respondió La Mujer Y Le Dijo No Tengo Marido Jesús Le Dijo Bien Has Dicho No Tengo Marido Porque Cinco Maridos Has Tenido Y El Que Ahora Tienes No Es Tu Marido Esto Has Dicho Con Verdad La Mujer Le Dijo Señor Me 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 Tú Tú Eres Profeta Lo Que Quiero Compartir Aquí Es Que Jesucristo No Estaba De Acuerdo Con El Estilo De La Mujer Samaritana Así Como El Estilo De La Mujer Tomada En Auditerio Ve Y No Peques Más Pero Que Jesucristo Mostró Compasión Cuando Le Dijo Cinco Maridos Has Tenido Y El Que Ahora Tienes No Es Tu Marido Me Encantaría Tener Un Video De Esto Como Que Cristo Estaba Meneando La Cabeza Y Diciendo Cinco Veces Has Buscado La Felicidad Y No La Has Encontrado Me Has Dicho La Verdad No Encontró En Jesucristo Condenación Sino Compasión Todos Enfatizamos Mucho Juan 3 16 Verdad Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Pero Que Del Versículo 17 Porque No Envió Dios A Su Hijo Al Mundo Para Condenar Al Mundo Sino Para Que El Mundo Sea Salvo Por Él Estamos Comunicando Este Mensaje De Compasión Hay Lágrimas En Nuestros Ojos Cuando Escuchamos Testimonios Testimonios De 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 Las Vidas O De Las Personas Que Han Tenido Experiencias Llenas De Pecaminosidad Alejadas De Dios Cómo 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 Sienten Las Personas Cuando Se Acercan A Nosotros Sienten Comprensión O O Sienten He 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 Cho E La Implicación Es y aún así Me mostró Amor Pero en cuarto Lugar Cristo Concentró en lo que es esencial para la salvación No discutió religión sino relación Cuando le dijo la mujer samaritana me parece que eres profeta Continúa diciendo nuestros padres adoraron en este monte Versículo 20 y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar Donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre Vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos más ahora más la hora viene Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad Porque también el padre tales adoradores busca que le adoren Jesucristo podría haber entrado en un debate con la mujer samaritana En cuanto a las creencias de los samaritanos Ellos aceptaban solo los primeros cinco libros de la biblia del antiguo testamento Y los habían modificado a su manera Ellos creían que Abraham enseñaban que Abraham había sacrificado a Isaac En el monte de ellos estaban equivocados Jesús podría haberle dicho como te atreves a decir nuestro padre Jacob Ustedes los samaritanos tienen una mezcla de religiones Pero Jesucristo no concentró en religión sino en relación Y eso es extremamente importante al compartir el evangelio de salvación Especialmente con nuestros amigos y familiares y vecinos católicos No enfocar en religión sino en relación Le dice el lugar donde se adora no es importante En ese monte vendrá el tiempo en que ni en aquel monte Se va a adorar a Dios Pero Dios busca a personas que le adoren en espíritu Y en verdad En espíritu mediante una relación con Dios En verdad con un conocimiento verdadero acerca de Dios No debemos discutir religión Sino crear puentes de comunicación Yo he sido pastor y copastor de muchas iglesias Pastor interino Pero viajo tanto que por varios años no he sido pastor Estaba sentado en nuestra iglesia donde somos miembros Con mi esposa y una señora vino y se sentó al lado mío Inmediatamente me di cuenta que no era evangélica No sabía cómo encontrar los pasajes de la Biblia Y no sabía qué hacer con el himnario Y le mostré Yo le mostré a ella Que se canta la primera línea de cada estrofa Después del culto le dije a usted está visitándonos sin duda Y ella dijo sí Yo soy católica espero que no haya ofendido a nadie Le dijo no Todo lo contrario nos alegramos que está aquí Mira esa es mi esposa Está bien si la visitamos nos dio su dirección Esa misma tarde fuimos Cuando llegamos allí ella llama a la mamá De el otro cuarto y dice mamá mira ven ven Dice tú sabes que yo me mudé de Houston aquí a Fort Worth He visitado tres iglesias católicas y ni siquiera me han saludado Pero ahora visita esa iglesia mira y están aquí Nos sentamos y me preguntó ella dice dígame ¿Cuáles son las diferencias entre los bautistas y los católicos? Yo me sonreí y le dije mira hay diferencias Pero que le parece si comenzamos con lo que tenemos en común Perfecto usted cree en Dios el creador del cielo y de la tierra Como no eso me lo enseñaron en el catecismo Usted cree en Jesucristo el hijo de Dios nacido de la Virgen María Yo sabía que iba a decir que sí Usted cree que Jesucristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad Como no yo pienso acerca de esto cada viernes santo Usted cree que Jesucristo murió por usted Para que usted se arrepiente de sus pecados y lo invita a su vida Él va a cambiar su vida, le va a perdonar todos sus pecados Y le va a dar la seguridad que cuando usted se muera va a ir directamente al cielo Eso no lo sabía, cuénteme más Le expliqué el plan de salvación Dijo mire deme más tiempo por favor Le dije sí, cómo no, podemos regresar La semana próxima Perfecto, dice venga la semana próxima Le dije bueno, mientras tanto comience a leer En el Evangelio de San Juan Ella tenía una Biblia, allí una Biblia católica Yo le marqué donde debía comenzar Llegamos la siguiente semana Cuando entramos y nos sentamos Me dijo yo ya invité a Cristo A mi corazón Si hubiéramos comenzado con diferencias Todavía estaríamos hablando de diferencias Pero hablamos acerca de Jesucristo ¿Qué dijo Cristo? Si yo fuese levantado yo atraeré a las personas a mí Algo que me ha ayudado mucho Porque el tema más sensible Es el de la Virgen María Y muchas veces los católicos se sienten ofendidos Porque hay evangélicos que por no adorar a María Se van al otro extremo María fue una mujer cualquiera Y eso no es lo que dice la Biblia ¿No es eso? Entonces yo recuerdo Una señora peruana Yo estaba hablando con ella y el esposo Y me dijo ¿Qué creen ustedes acerca de María? Yo le dije María tuvo que haber sido una mujer muy especial Para que Dios la haya escogido Para dar a luz a su Hijo Jesucristo Yo sigo el consejo de María ¿Usted? Sí Mire, ve aquí Juan 2.5 María dice Hagan todo lo que Él les diga Juan 14.6 Jesucristo dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Entonces Le dije ¿Qué le parece si estudiamos la Biblia? Para saber más acerca de lo que la Biblia dice Acerca de María Perfecto Comenzaron a asistir A nuestro estudio de discipulado Se llegó el momento en que decidieron bautizarse Y cuando ella bajó Las granas del bautisterio Para que yo la bautizara Me dijo La noche antes de casarme no pude dormir Estaba tan emocionada Anoche no pude dormir Estaba tan emocionada Porque Hoy Voy a seguir a Jesucristo Pasó el tiempo y entonces yo le pregunté A propósito El nombre de ella era María Del Pilar La mamá le dio ese nombre por su devoción a María Pasó el tiempo y le pregunté Hermana María del Pilar Dígame ¿Qué piensa usted acerca de María? Oh, dice Tuvo que haber sido una persona muy especial Para que Dios Haya escogido para dar a luz a Jesucristo Pero solo Cristo murió por mí Y yo oro solamente a Jesucristo ¿Ven ustedes? En vez de entrar en una discusión De decirle que sabe equivocarla Y de mostrar falta de respeto hacia María Tomé la posición de la Biblia Y esto ayudó Cristo concentró en salvación No en religión Finalmente Jesucristo comunicó pacientemente Y progresivamente Comunicó pacientemente ¿Cómo vemos que ella progresó? Veamos la forma en que ella se refiere a Jesucristo Versículo 9 Tú eres un judío Tal vez hasta lo haya dicho con desprecio Versículo 15 Señor, no tienes con qué sacar agua No en el sentido religioso Sino social Una persona más respetada ¿Verdad? Versículo 19 Me parece que eres profeta Versículo 29 He encontrado al Mesías ¿Notan ustedes? Como ella fue progresando En su comprensión Acerca de Jesucristo ¿Por qué? Porque Cristo comunicó pacientemente con ella Le contestó sus preguntas Manifestó amor ¿Qué acerca de muchos de nuestros Familiares y vecinos católicos? ¿Qué concepto tienen acerca de Jesucristo? Para muchos de ellos Jesucristo es un bebé Indefenso en los brazos de María Para muchos de ellos Jesús es un maestro respetado Para muchos de ellos Lo único que saben es un Cristo muerto Pero no conocen al Cristo vivo Y ese es nuestro desafío ¿Cómo guiarles De ese conocimiento tan limitado Que tienen A que conozcan al Cristo vivo? Y la respuesta Entonces es Debemos comunicar con paciencia Debemos contestar sus preguntas Debemos dar lugar al Espíritu Santo Para que trabaje en sus corazones Mencioné que nos mudamos a Nueva York Que una señora nos visitó El vecino al cruzar la calle Andy Ebers De ascendencia alemana Cuando nos estaban mudando Y trayendo todas nuestras pertenencias Él vino a saludarme Yo tenía un rótulo en mi automóvil Porque había una campaña de Billy Graham Dice Oh noto que tú eres uno de esos religiosos Y le dije Bueno Andy Yo Me esfuerzo por seguir a Jesucristo En mi vida Dice Bueno De religión nada Pero podemos ser amigos Perfecto Entonces Un día Había caído mucha nieve Él estaba fuera de la ciudad Yo fui Y limpié Para que la esposa de ella Pudiera sacar el automóvil La salida del garaje Él vino a mi casa después Y dijo Gracias Gracias ¿Cuánto te debo? Le dije No, no es nada ¿Por qué lo hiciste? Bueno Porque dijiste Que podemos ser amigos ¿Verdad? Oh sí ¿Cómo no? En otra ocasión Estaba afilando La Máquina para cortar El sacate La grama Y él trajo su máquina ¿Me lo puedes afilar? Yo tenía un aparato electrónico Sí ¿Cómo no? ¿Cuánto te debo? No, no es nada ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Recuerdas que dijiste Que podemos ser amigos? Sí Y un día me llamó Vino a mi casa La esposa de él lo abandonó Y estaba llorando como un niño Se sentía totalmente Triste, abandonado Ofendido Yo le escuché Y hermanos A veces Nuestro ministerio de evangelismo Comienza con escuchar A veces me preguntan En conferencias ¿Qué debo decir? No, no, espere Escuche Primero Dese cuenta ¿Cuáles son las necesidades? Yo le escuché En la conversación Él me dijo Al fin de la conversación Casi me dijo Mira Noto que tú y tu esposa Se comprenden tan bien ¿Por qué? Dije Andy Solamente por una cosa Es que Jesucristo Está en nuestros corazones Dice ¿Eso hace alguna diferencia? Le dije Toda la diferencia En el mundo Bueno, bueno Después hablamos Aún así No, no, no tenía interés Y entonces Me llamaba Quiero hablar contigo Estoy deprimido Y yo le escuchaba A veces Tenía que sacar el tiempo Para hacerlo Y entonces En una de estas veces Él me dijo Tú, tú, tú Me dijiste Algo acerca De que Cristo Puede hacer una diferencia Yo había estado Cargando un tratado Conmigo Todo ese tiempo El Billy Graham De pasos Para tener paz Con Dios Y sabiendo Que él era tan sensible Acerca de esto Que no quería presionar Que lo presionaran Yo le dije Mira Andy Yo tengo que salir Pero mira Aquí está el tratado Léelo cuando tengas tiempo Lo haré Lo haré Me fui Había estado En Long Island Y regresé Entonces A Syracuse Donde vivimos Estaba nevando Era ya como La una de la mañana Cuando entré En mi automóvil El automóvil A nuestro garaje Entré a la casa Y estaba quitándome El abrigo Cuando sonó El teléfono Y dice Noté que acabas De llegar Entonces no podía Esconderme Él sabía Dice Tengo que hablar Contigo Y digo Oh Señor ¿Por qué no escogí Otra hora más adecuada? Estoy feliz De entrar a la casa Donde está caliente De nuevo Tenemos que pagar El precio Hermanos Alguien ha dicho Una de las mejores Formas de evangelizar Es Be there Está allí Entonces yo Me puse el abrigo De nuevo Crucé la calle Cuando estaba Para abrir la puerta Él abrió Me tomó de la mano Y dice No podía esperar Para decirte Ya recibí a Cristo En mi corazón Pero eso tomó tiempo Tuve que contestar Sus preguntas Más que todo Tuve que Escucharle Tuve que dedicar Tiempo Pero Esto dio lugar Para que el Espíritu Santo Trabajara ¿Qué debemos hacer Para compartir El mensaje De salvación Cultivar Amistad De nuevo Mi oración Es que A través Esta conferencia El Señor Haya puesto En su corazón Los nombres De personas Las cuales Debe cultivar Amistad Que comience A orar Por ellos Hace tiempo Me invitó Me invitó Una iglesia En Arizona Quería que yo Diera Un entrenamiento De evangelismo Le dije Lo voy a hacer Si me dan oportunidad De seis meses antes A dar un breve Entrenamiento Antes De este Entrenamiento Más Más exenso Estuve de acuerdo Lo único Lo único Que hice Fue Enfatizar En que En esos seis meses Pasaran tiempo Con amigos Vecinos Familiares Y amigos A los cuales Iban a testificar En seis meses Que los invitaran A su hogar A actividades De deporte De arte Y demás Y les dije Si lo hacen Si lo hacen Entonces yo vengo Se comprometieron Veníamos ahí Que pusieron Los nombres De estas personas Iban a orar Los unos por los otros Acerca de esto Cuando llegué Una hermana Me esperó A la puerta Para dar el entrenamiento Y me dijo Mi hermano Esos nombres Ya no se preocupe Ya los gané Quiero que Solo ore Por estos más Cuando salimos A visitar Enviamos A 22 equipos Lograron Entrar A todas Estas casas En todas Estas casas Lograron Compartir El mensaje De salvación En siete De esas casas Hubieron Profesión De fe Que si no hubiera Habido Esa preparación Cuál hubiera Sido el resultado Cultivar amistad Crear interés Hermanos Los ministerios De la iglesia De inglés De ciudadanía Otros ministerios En la comunidad Ayudan Comprender la situación Mostrar amor Concentrar en la salvación Y compartir Y compartir pacientemente Confiando En el Señor Si así lo hacemos Estamos Siguiendo el ejemplo De nuestro Señor De nuestro Señor Oremos Oremos al Señor De este diálogo De este diálogo De Jesucristo Con la mujer Samaritana Nos ilumine Y nos inspire Para que compartamos El mensaje De salvación Y que podamos Y que podamos A muchas personas A un personas Que hoy mismo Creemos Que sea imposible Que reciban a Cristo Que podamos verles Recibir a Cristo Como su salvador Personal Bendice a todos Mis hermanos Y mis hermanas Que están aquí Bendice la obra En Nuevo México Bendice Señor La expansión Del Evangelio En este estado Lo pedimos En Cristo Jesús Amén Gracias